Bueno, bajo el signo de ASCO, Argentina sin corrupción y por lo menos se mandó la Ley de Información Pública a la Legislatura a realmente alegrarse. También fue la aspiración del abogado recientemente fallecido Luis Iriarte y de su mujer Carmen Fontana, ambos constitucionalistas. Bueno, estaba escuchando el tema del presupuesto, realmente monstruoso, horroroso, justificado por todo, porque todo es para... Yo lo desafiaría a todos los que han hablado, es que le digan a la gente de dónde va a salir 3 billones, 300 mil millones para ser gastados como se le antoje. Realmente es impensable que la provincia más chica del país tenga ese presupuesto. Es indigno, es aborrecible y encima mandan comisiones a observar la elección más nefasta de la historia de Estados Unidos, en la que llega un condenado por jurado popular por 32 cargos de delitos sexuales. ¿Qué les pasa, muchachos? Gastan plata los tontos. La legislatura, el poder judicial, el poder ejecutivo, no tienen vergüenza. Díganle que dónde van a salir le van a aumentar 500% los impuestos a todos. Digan eso. Realmente es inadmisible tanta insolencia, tanta banalidad y todas cosas total y absolutamente superficiales. Hagan la constitución de una vez por todas. No hay reforma en la constitución del 2006 porque nunca fue constitución eso. Fue un mamarracho pergeñado por José Jorge Alperovic que todo y nunca se respeta absolutamente nada de la constitución, más el tema del sistema judicial hecho también por José Jorge Alperovic. Así que bueno, en esta situación nos encontramos realmente de mucha tristeza, ¿no? porque todos son estos señores que han acaparado los cargos públicos y que se repiten una y otra vez sin hacer absolutamente nada por la gente. Tenemos 700.000 personas en estado de emergencia alimentaria, ni los mencionan. Todos son privilegio, viaje, gasto acá, gasto allá. Por favor, en la crisis que estamos hay gente que no tiene para comer. No pueden pagar las boletas de la luz, señores. A ver si nos entendemos. Así que bueno, todas estas cuestiones hay que verlas profundamente porque es una sociedad que no tiene absolutamente ningún parámetro ni ninguna dimensión de lo que hacen, lo que ostentan esos cargos públicos. Que realmente es un desastre. Se imagina que el presupuesto este es terrible, es un baldazo de agua fría para todo el pueblo tucumano. Cuando les empiezan a llegar las boletas de 2025, les quiero contar que van a ser terribles. Y nadie reacciona. Realmente, por lo menos por una protesta. Es decir, mire, estoy en desacuerdo con ese presupuesto que es monstruoso. ¿Qué hacen los legisladores de cualquier partido, de cualquier extracción? Está bien, es razonable. Todo con palabras altisonantes. ¿Cómo puede ser razonable un presupuesto de 3 billones? Que es el aumento de más del 100% con respecto al de este año. O sea que era 1 billón 600 mil millones. Y ahora de pronto dicen, bueno, es razonable. Pero realmente es espantoso con la forma con que hablan, con la forma que dicen y con la forma que se burlan de la gente. Una gente que está realmente desesperada. Es el término con la presidencia de Javier Milei. Realmente un psicópata que es inadmisible las cosas que hace, las cosas que dice, lo que dijo sobre Alfonsín. Y que el radicalismo no haya hecho absolutamente nada. ¿Dónde estuvo Silvia Elías de Pérez? ¿Dónde estuvo Cano? 25 años aferrado a los cargos públicos y no salen a defender a una persona, ya no le digo ni líder ni radical, a una persona como Raúl Alfonsín. Mira el mamarracho de Mariano Campero, por favor. Y encima fue al asado de los héroes. Por favor. Así que, bueno, son momentos muy tristes para la sociedad argentina y para la tucumana especialmente. Así que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo esto y el próximo lunes seguiremos con todo. Gracias, Daniel. Gracias. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Lo esperamos el próximo lunes. Me imagino contentito porque Boquita se recuperó. Sí, bueno, pero como River lo que pasa es que hay otros equipos que, lamentablemente, como toda la mafia del deporte, solamente quieren... Lo que le están haciendo a Vele. Claro, a Vele, a Huracán. No, pero a Vele lo van a mandar a jugar con Boca cuando esté definiendo el campeonato. Pero, por favor, es tan evidente que solamente River o Boca, todo lo demás, no importa el mérito que hagan, cómo jueguen, no les importa. Boca más que nada, doctor. Boca es lo más tramposo. Pero, bueno, veremos qué pasa. Gracias, Rocco. Gracias, Rocco.